Tú que vienes del rugby, que te gusta mucho el rugby, se ha futbolizado, o sea, se ha vuelto... ¿Quieres decir el público más agresivo, más...? Sí, ese juliganismo... Sí, sí, sí. Además creo que algunos políticos lo han buscado, lo han buscado. Bueno, piensan que así pueden conseguir una bolsa más grande de votos, pero no se dan cuenta que esa no debería ser la labor de un político. La labor de un político es pensar que va a ser tu país dentro de X años. Y evidentemente, por cambiar unas leyes y tal, no cambia, pero es hacer que la sociedad se vaya moviendo en determinada dirección. Si al final tú vas excitando esquinas incompatibles, bueno, todos vamos a acabar mal. O sea, fíjate, yo puedo ser, como tú me has dicho, la independencia... Sí, sí, pero a mí me gustaría que aquí también hubiera algo ordenado, equilibrado, estable, con el que pudiera dialogar y llegar a acuerdos. Porque es que si no, la política se convierte en algo para hacer elecciones, para echar los dados, para jugar al parchís. A algunos les gusta, además, que sea menos incluso de cuatro años. La política no es eso, la política es bueno. La ciudadanía ha hablado, vamos a ver con lo que ha salido, qué podemos hacer. Y a ver si podemos llegar a un estadio en el que hayamos avanzado algo. No es para estrictamente... Todos queremos ganar las elecciones, y si puede ser con mayoría de luta, mejor. Sí, claro. Pero la política no es para eso, la política es, con lo que ha salido, ir avanzando. Y, ostras, creo que en estos últimos tiempos hemos retrocedido. Pero en el Rubi se avanza, a pesar de que se echa el balón hacia atrás, avanzas.